Bueno, pues hoy tenemos otro DAC y tenemos el iFi 1. Vamos a ver todo lo que trae, porque es una opción muy compacta y bastante accesible. Súper rápido. Este DAC es compatible con MQA, DCD y también PCM. Así que prácticamente vas a poder utilizar cualquier plataforma y cualquier tipo de archivo. Ahora, una diferencia grande que tiene con la mayoría de los DACs es que este ya tiene una entrada de 3.5. La mayoría de los DACs no tienen entrada de 3.5. Por lo general, necesitas el adaptador para la entrada más grande que es de 4.4 y así ya puedes conectar una entrada de 3.5. Pero este directo salido de la caja, puedes utilizar prácticamente cualquier tipo de audífonos. También cuenta con dos botones, uno que se llama Power Match y otro que dice EQ. El EQ es para ecualizadores predeterminados que ya trae. Hay uno para música, hay uno para gaming y hay otro para multimedia. Así que de acuerdo a lo que vayas a hacer, puedes utilizar cualquiera de los ecualizadores predeterminados. Así que un buen detalle para que no tengas que estar adivinando y si quieres un DAC que haga todo para ti. Pero si eres un poco más exigente, te gusta tener todo un poco más manual, bueno, vas a necesitar algo un poco más sofisticado que esto. Ahora, el botón de Power Match es para aumentar la energía que alimenta el DAC. Así que si tienes unos audífonos de alta impedancia, bueno, los puedes utilizar con este DAC sin problema. Va a alimentar más energía para que esa manera funcione de manera correcta y tengas el volumen adecuado. Por cierto, las especificaciones dicen que este DAC puede alimentar hasta 300 ohms. La neta, no tengo nada de 300 ohms aquí todavía, así que no les puedo confirmar eso. Pero los audífonos con más ohms que tengo son de 80 ohms y funcionan perfectamente. Los levanta sin problema alguno. Y sin importar si lo haces con una computadora o tal vez un celular. Ahora, en cuanto a la conectividad del DAC, tienes dos opciones. En la parte trasera tienes un cable de USB tipo C para que lo puedas conectar a través de USB tipo A a una computadora o le puedes poner un adaptador para Lightning o USB tipo C para un celular. Así que no importa lo que utilices con él. Lo puedes utilizar con una Compu, con una Mac, lo puedes utilizar con un Android o lo puedes utilizar con un iPhone. Es compatible con absolutamente todo. Pero tomen en cuenta que no es recargable. Va a utilizar la energía del dispositivo a donde se encuentre conectado. Así que si lo utilizas con un celular, bueno, sí te va a drenar esa batería bastante rápido dependiendo del teléfono que tengas. También es compatible con altavoces activos en la parte trasera. Así que si quieres alimentar esos altavoces de estudio y tener un poco mejor calidad de audio, bueno, con este DAC también lo puedes hacer. De hecho, otro detalle que también me gustó es que vienen preinstaladas unas tiras adecidas para que lo conectes directamente a una superficie como un escritorio y lo tengas ahí siempre disponible. No tienes que comprar cinta doble cara y se ve que son de buena calidad. Aunque yo todavía no las despego porque no sé dónde lo voy a poner. Ahora sí, lo más importante, en un DAC, ¿cómo se escucha? Bueno, tenemos que hablar acerca de los tres ecualizadores. Vamos a empezar primero con el de gaming. El de gaming lo que noté que hace es darte muy buena división instrumental. Así que sin importar qué audífonos le pongas, vas a tener mejor división de sonidos y mata un poquito los bajos para que tengas mejor percepción de dónde vienen tus enemigos, dónde se escuchan los pasos. Así que está un poquito mejor optimizado para gaming competitivo. Aún así, los bajos no desaparecen por completo como lo hacen con otros DACs o otros ecualizadores. Simplemente se reducen un poquito y también puedes ayudar quitándole la impedancia dependiendo de los audífonos que utilices para que no se escuchen tan tan fuerte. Así que para gaming competitivo, cumple. Si quieres un poco de inmersión, quieres los bajos más potentes, bueno, tal vez este DAC no es ideal para esas sesiones de juego. Ahora, hablemos del de multimedia. El de multimedia hace que no tengas ningún retraso porque por supuesto se conecta a través de USB tipo C o USB tipo A. Así que puedes ver multimedia en tiempo real, escuchas las voces mucho más claras, tienes mejor volumen y se escucha simplemente muy balanceado. Medios muy limpios y también bajos bastante profundos y limpios. Así que excelente para ver películas o simplemente reproducir contenido. No tengo ninguna queja. Ahora, el más importante de todos, cómo se escucha el de la música. Este tiene una firma de audio un poco más cálida. Eso quiere decir que vas a tener una firma de audio pues con bajos prominentes, con medios muy limpios y unos agudos que se escuchan limpios, pero no son lo que más resalta. Simplemente va a ayudar para que se escuchen un poquitín más limpios. Así que te da una experiencia, de nuevo, más limpia este DAC. Ahora, en cuestión de calidad de materiales, te das cuenta que Hi-Fi se ahorró un poquito... Se cayó. Ahora, en cuestión de calidad de materiales, te das cuenta que Hi-Fi se ahorró un poquito de lana con los exteriores porque la mayor parte del DAC es de plástico, a excepción de la perilla de volumen, que es una de las partes más importantes porque es la que estás utilizando constantemente. Esta perilla se siente que es de aluminio y se siente de muy buena calidad. Pero donde realmente no se ahorraron nada es en la calidad de audio porque realmente se escucha muy bien. Los ecualizadores se me hacen muy acertados para la mayoría de las personas que quieren que el DAC haga todo por ustedes y no se tengan que meter al pedo manual. Así que, si quieren un DAC que haga todo por ustedes, puede que sea una excelente opción. Ahora, ¿cuánto cuesta? Ahorita lo pueden encontrar en México por más o menos 2,000 pesos. ¿Cuántos son 2,000 pesos? Bueno, aproximadamente 100 dólares. Es uno de los DACs más económicos que hemos probado. Simplemente tomen en cuenta lo que les mencioné al inicio, que no tiene batería recargable y donde lo conecten, bueno, va a depender de la energía del dispositivo. Así que, ahora ya lo saben, una muy buena opción, compacta, ligera, puede ser para celular, para escritorio, para lo que quieran, pero simplemente no tiene batería propia. Espero que este video les haya gustado y que también les haya servido. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse para que no se pierdan absolutamente ningún video porque aquí revisamos todo tipo de cosas, celulares, pantallas, consolas, videojuegos, DACs, audífonos, lo que se les ocurra de tecnología, aquí lo checamos. Yo soy Jorge, esto es Mr. MX Tech, abajo pueden encontrar todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video.